El compromiso para el gobierno principal es la seguridad de las personas. Como sucede en cada festival del Buen Vivir, el presidente de la República se encargó de aclarar los temas coyunturales, arremetiendo contra FUSADES luego que la Fundación asegurara que se han identificado vicios de inconstitucionalidad contra la contribución que plantea el gobierno a los servicios de telefonía. Y a mí me extraña como unas personas que se dan como iluminadas, no entienden que el país necesita recursos para apoyar el plan seguro. El gobierno en reiteradas ocasiones ha insistido que necesitan 100 millones de dólares para el tema de seguridad. Y para el presidente de la República, las críticas de FUSADES son tendenciosas. ¿Qué poder está detrás de esta gente? ¿Qué poder que cree que en el país todavía se puede seguir imponiendo la voluntad de los que más tienen? Eso fue del pasado. Este gobierno responde a los intereses de la gente humilde, de la gente sencilla. Asimismo, aseguró que de aprobarse esta contribución estaría siendo administrada por una entidad que coordinaría el fondo. Ese dinero va a ser administrado por una instancia parecida al fobial, donde va a participar todos los sectores. Anteriormente, FUSADES también había hecho críticas al presupuesto general de la nación, asegurando que también presentaba vicios de inconstitucionalidad. Y estos son los mismos, son los mismos que respaldan a la sala de lo constitucional para que la sala de lo constitucional no falle a favor o en contra de 900 millones de dólares que tienen allí congelados, imagínense. Aunque aún no se cuenten con los fondos para el plan El Salvador Seguro, el próximo lunes será presentado ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de reinserción. Esta norma jurídica está orientada a personas de reciente incorporación que no tengan delitos comprobados. Pero la normativa no incluirá aquellos pandilleros que hayan cometido delitos graves como homicidios. La propuesta será analizada por los diputados de la Comisión de Legislación. Para el noticiero, Marcela Mayen.